A las maestras encargadas de llevar el evento, a la maestra Lucy Medina, está ya sentada, y a la maestra Mónica López. Un aplauso para ellas. Pues esto de, pues ante todo esto de, vamos a ahorita, con lo siguiente va a haber una conferencia del... Vamos a presentar la conferencia del muchacho José Bustamante, que esto de, que nos va a decir más o menos sobre algo referente al evento. Bueno, el objetivo del evento es generar conciencia y reforzar la contribución al desarrollo sustentable y mejorando la calidad de vida de los miembros de la comunidad tecnológica del Instituto Tecnológico de Mérida, Campus Poniente. Esto de, muchas gracias por asistir y pues fuerte aplauso para el conferencista. Les volvemos a leer los logros profesionales, que es implementar junto con un equipo interdisciplinario, una reingeniería de procesos en la administración de personal en la fábrica en Estle Mérida y Cancún, entre las actividades más importantes realizadas fueron auditoría en Estle Car, elaboración de proyectos enfocados al clima laboral y retención de talento, que al día de hoy siguen vigentes. El segundo es encargado de la coordinación de recursos humanos de la planta de Bonafont Mérida, para posteriormente hacerse cargo de la región pacífico. El tercero es ponente en algunos congresos importantes, como el primer y segundo congreso internacional en innovación educativa organizado por el Tecnológico de Monterrey, Campus de la Ciudad de México, Congreso Internacional de Economías Creativas, por la Universidad de Zaragoza, y el otro es socio fundador de la empresa consultora PH y Consultores, brindando servicio a diferentes empresas en el área de recursos humanos. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias atentamente al muchacho. Vamos a ver por aquí. ¿Ya quedó por acá? Fue un cumplido eso, no fue un error eso que dijiste de mi persona. A ver, ya están todos o falta que entre alguien más. Y hoy, lo que se pretende, además de tener un encuentro vivencial y que pueda haber transferencia de conocimiento y demás, quisiera que no estés ni con el Befo, ni con la Befa, ni con la comadre, ni con el compadre, ni con toda tu banda. Hoy, lo que se pretende es que estén entremezclados, que hay una mezcla interesante, y que seas honesto, te cambies de lugar, con gente con la que no interactúes mucho, que casi no conozcas, o que de plano cero con esas personas. Así que, de una vez. ¿Listo? Muy bien. Hablando de los cambios, ¿no? Realmente, el ser humano está en constante evolución, crecimiento, cambio. Desde que estás, desde el momento de la concepción, estás en constante cambio. Desde que estás en el vientre materno, naces, creces, aprendes a caminar, a hablar, a amarrarte los zapatos, a correr. Luego, vas a la primaria, luego a la secundaria, y así cambias de novio, de novia, de amigos, de círculos sociales, cambias de antro, cambias y cambias, y todos son cambios. Todo, 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 todo resultan cambios y cambios y cambios. Y lo más interesante de todo esto, de los cambios, es que muchos teóricos en la psicología, como Erickson, como Abraham Maslow, y gente como Eric Fromm, dicen que, a pesar de que somos personas cambiantes, de que llevamos alrededor de dos millones de años y medio de existencia y supervivencia, nos seguimos resistiendo a los cambios, y que es precisamente esta resistencia la que nos permite vivir en plenitud, ser felices, y que a medida que nos vayamos adaptando a los cambios, es que vamos a poder vivir de una mejor manera, más felices, más plenos. Entonces, un aplauso para ustedes que estuvieron dispuestos a un cambio. Ya empezamos bien con esto. Hablar de cambios, y más al rato se van a dar cuenta de a qué me refiero con los cambios, y estos conceptos con los que vamos a ver hoy. Hablando de este concepto del cambio, de la evolución, nosotros como seres humanos mudamos células cada siete años, por ejemplo. Nuestras neuronas, los carbonos de las neuronas, cada 28 días se regeneran, producen más, y otras y diferentes. Este concepto del cambio me lleva a otra parte, que aquí hubo un claro ejemplo hace ratito, que yo aplaudo y celebro, que es dejar la zona de confort. Esta zona que ya conoces, que ya dominas, que controlas, que es parte de tu día a día, y pasar a esta onda de la zona que desconoces, esta parte que tienes que aprender, como hablar en público, como pasar a leer la semblanza de alguien, como decirle muchacho a alguien de casi 30 años, no es cierto. O sea, es muy difícil. Estos, como cambios que se nos imponen, todavía aún más difíciles. Entonces, eso me lleva a eso, a dejar la zona de aprendizaje para entrar a la parte de madurez, en donde aprendes todos, de esos conocimientos vas aprendiendo y adquiriendo competencias, y vas haciéndole frente a los cambios. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Y hablando de esto, de los cambios, y de dejar la zona de confort y demás, voy a pedir, no sé qué vamos a hacer ahorita, no lo sé, no les voy a decir, que pasen tres personas aquí conmigo, y dejen un ratito su zona de confort. Tres personas. Si no vienen en cinco segundos, yo bajo por ustedes. Venga, 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 cuatro, cuatro, no hay problema. Buenos días, buenos días. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Van a darle la oportunidad, y piénsenlo bien, lo que van a hacer. Van a darle la oportunidad a alguien, de dejar esa zona de confort, ¿no? Van a ir, ustedes tres, van a ir, tú no. Van a ir ustedes tres, porque tú decididamente en un principio quisiste venir y tienes premio. Ustedes tres, van a buscar a tres personas más. Las que ustedes quieran, no vale decir que no. Vayan a buscar a tres personas más. Vayan a buscarlas. Todavía, todavía. A quien ustedes quieran. No vale decir que no. Ya te eligieron, vente. Vente. Muy bien, un aplauso a todos. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio con todos ustedes. Ok. A que se pongan en fila. Queremos verles a todos y a todas. Ok. Me van a decir, nada más que lo memoricen bien. ¿Cómo se llaman? ¿Qué carreras son? ¿Qué ingeniería son? ¿De qué les gustaría trabajar cuando terminen de estar? Válido todo. Lo que ustedes consideren. ¿Cómo te llamas? ¿Qué carrera, semestre estás? ¿Y dónde te gustaría trabajar? Es todo. Ok. ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Dónde está algún tipo de servicio, negocio que quieras emprender? Es válido. Que le vayan pensando ustedes. Sale. Mi nombre es Gabriel, soy el segundo semestre de la carrera de administración. No sé dónde quiero trabajar. No sé en la dondela, pimbo, algo así. Ok, Gabriel. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cantas o bailas? ¿Cantas o bailas? Tú dime. No, tienes que hacer una de las dos. Te voy a escoger. ¿Cantas o bailas? Tampoco toda una canción, un pedacito. Tú escoge qué vas a hacer. ¿Cantas o bailas? Aquí para todo este público exigente y conocedor. Le estás pensando mucho. Cántales un pedacito de una canción o báilales un pedacito. Lo que tú quieras. El escenario es tuyo. La que quieras. Ahorita que está de moda Luis me puedes cantar. Que tenga un toque especial o algo así, no sé. Yo hubiera salido del problema ahorita. ¿Cantas o bailas? Canta, ahí va. Un pedacito. ¿Quién cumpleaños es? ¿Quién cumpleaños hoy? Dani. Dani. Ah, bueno. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Muy bien. Muchas gracias. Aquí tenemos. Mi nombre es Karina. Soy del cuarto semestre de IGE. Y me gustaría trabajar en un banco. ¿Te aman por allá? Qué suertuda eres. Oye, Esten, ¿y tú? ¿Cantas o me dices a quién ves más guapo de los cuatro? ¿Puedo cambiar de ahí? Todos, todos. Están muy guapos. Válido. Un aplauso. Muy bien. ¿Se puede subir esto por aquí? Sí. Ok. ¿Por aquí tenemos a? Mi nombre es Selmy. Estoy en gestión, en cuarto semestre. Y me gustaría engrandecer más mi negocio y pues tal vez también trabajar. ¿Tu negocio de qué es? Un salón de visa. Un salón de belleza. Como fuiste la primera mujer, no vas a hacer nada. Pasaste la prueba. Aquí tenemos a? Mi nombre es David. Estoy en segundo semestre de administración. Y me gustaría emprender en mi propia empresa. De comida. Por ser emprendedor y tener esa mentalidad, has pasado la prueba. Muy bien. Un aplauso para ti. A ver, tenemos aquí a? Mi nombre es José René Zulub. Estoy en segundo semestre de administración. Y igual, como mi compañero, me gustaría crear una empresa y poder trabajar de ella. Correcto. David, ¿verdad? David, ¿y tú eres? René. ¿Cantas o bailas? Sí. ¿Cantas o bailas? Piénsalo, piénsalo bien. Aquí piden mucho a tu público que bailes. ¿Vas a cantar una canción? Ah, correcto. Un pedacito, digo. Estoy afinando. La de culo en culito. Nada, no es cierto. ¿Cimbomba? ¿Cimbomba? Dos frases, una oración. ¿Pasas tu prueba? Pregunta a qué canción quieres. Ay, de verdad. Pregunta a qué canción quieres. ¿Y si no me la sé? Una clásica, ayúdenme. Rallando el sol. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hola, pues, buenos días. Mi nombre es Ángel. Estudio, bueno, estoy en la carrera de Ingeniería en Sistemas. De hecho, no tiene mucho que acabamos de pasar acá. Bueno, pues, uno de mis propósitos en la vida, pues, yo ya definí bien qué es lo que quiero hacer. Quiero, me gustaría desarrollar programas, proyectos en cualquier empresa como Four Souls, Blue Ocean. Algo que, pues, pueda impactar de manera positiva a la sociedad, ¿no? Es parte de las metas que yo tengo en mi vida. Muy bien. Como fuiste el segundo valiente, pues, igual, pasaste la prueba. Para todos, nada más para que reflexionen. Imagínense, ahorita estamos hablando de un perfil profesional, de una carrera, de en qué semestre están, y adentrándose en su negocio, ¿no? Y de repente salía un loco preguntándoles si cantan o bailan. ¿Creen que pasa eso en las empresas? ¿Sí? A lo mejor no cantar y bailar, pero sí a lo mejor hacer algo de diferente a lo que tengas que hacer. Entonces, por eso era la reflexión de los cambios, de salir de la zona de confort. Porque muchas veces, aunque ustedes no lo quieran, no pueden huir de algunas, a lo mejor actividades que te ponen a hacer como profesionista, que no son propias de tú, de tu perfil. Sin embargo, que tienes que hacer, que te tienes que instruir, y que hoy vamos a ver una de estas, que es inherente a cualquier trabajo, ¿no? Vamos a ver más adelante, y en específico, todo lo que vamos a hablar. Un aplauso para sus compañeros, por favor. Gracias. Hermanos míos, pueden sentarse. Muy bien. Vamos a iniciar. Como les decía, esta charla pretendía que fuera vivencial, que yo les pueda mencionar algunos ejemplos. Ahorita aquí, checando mis anotaciones, quisiera empezar hablando de una empresa en la que yo estuve y de la que yo aprendí muchísimo, 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 en este tema de la seguridad de higiene. Que hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la importancia de las comisiones de seguridad de higiene en las empresas. Cuando salgo de la carrera, tuve dos chances ahí laborales. Uno fue en educación, en escuelas, y el otro fue en recursos humanos. Cuando tuve mi primer acercamiento en recursos humanos, fue con una... Me imagino, aquí tienen materias de capital humano, recursos humanos, administración de personal. Sí, ¿no? Pues bueno, entro por medio de una empresa outsourcing, si ubican el término. Muy bien. Entro como implant a Nestlé, por medio de esa outsourcing. Entonces yo entro a Nestlé, y es una, literal, es el paraíso de los obsesivos compulsivos. ¿Qué orden y qué... tienen así sus procesos tan ordenados como los tiene esta escuela? Que veo que tienen lo de la gestión ambiental con los ISOs. Nestlé, igual, es una empresa de ISO, ISOs y todo, en conformidad, no conformidad, y todas esas auditorías que hay, que tienen. Y fue mi primer contacto, ¿no? Que de repente, a veces para entrar a un área, tenías que bañarte, por ejemplo, ¿no? Y es como, oye, ¿qué onda? Bañarte, usar overol, casco, botas, etc. Y fue la primera vez que estuve en una empresa así. Y decía, oye, sus medidas de seguridad están impresionantes, ¿no? Pero pues ahí ya estaba todo establecido, todo hecho. Yo nada más llegué como una persona externa de recursos humanos. Y, pues, muy chido mi estancia ahí. A mí me gustó muchísimo estar en Nestlé, con esta empresa de outsourcing. Después, entra con nosotros, en el outsourcing, entra el agua de Danone, Bonafont, del agua ligera. Entonces, se me da ese proyecto. No existían lo que ven hoy en día, ¿no? Los garrafones de agua, Bonafont, no existían. Entonces, la empresa abrió, pero pues, simplemente abrió, pero no tenía nadie de RH. Entonces, nos contratan como consultora para hacer toda la contratación de todos los niveles, menos el gerente. De todos los niveles y estén. Y, pues, yo ahí me clavo, ahí, en la contratación. Y por aquí, por allá, y un trabajote inmenso de entrevistas, capacitación, inducción de los procesos, etc., etc., etc. Fue una súper chambota la que hicimos cuando aperturó Bonafont. Ya que la empresa empezó a andar, pues, resulta ser hermanos míos, hermanas mías que me piratean. Me dice la empresa, oye, ¿cuánto te pagan allá? No, pues, ¿cuánto me vas a pagar tú? No, pues, te pago tanto. Y, pues, si me combino, ¿no? Realmente me estaban duplicando el sueldo y ya no iba a ver a lo que eran Estley y otras marcas, sino a Bonafont únicamente. Y, entonces, pues, estaba interesante para mí porque ya eran otras prestaciones, contrato por tiempo indeterminado y oportunidad de crecimiento porque, pues, era nuevo. Era nuevo el negocio por aquí. Y dije, no, pues, pues, yo le entro. Y ya, pues, penosamente salgo del outsourcing, la verdad, por la puerta de atrás porque me fui como un veleta, la verdad. Y soy muy sincero y muy honesto, como ya hemos quedado en un principio de la charla, ¿no? La honestidad siempre. La verdad, no salí muy bien porque, pues, me fui del outsourcing para pasar a Bonafont. Ya que paso a Bonafont, y les cuento todo esto, ya era yo el encargado de RH de ahí, resulta ser que empezamos a tener nuestros primeros líos laborales, ¿no? Y, pues, digo, no es tip para que hagan ustedes en una empresa, pero a veces la gente que sale mal, como que va y te quema, ¿no? Pues, ahí no tienen X cosa y, aparte, en la seguridad están así como que no muy bien y, pues, resulta ser que tuvimos una visita, ¿no? Tuvimos una visita de salubridad. Uno también porque hubo una fuga de agua y se inundó todo. Y resulta ser que llega salubridad, que llega, este, fue salubridad por el ayuntamiento y llegó el seguro social también, ¿no? Llegan y empiezan a analizar y, tengo que ir a la orden para venir a checar tu, sí, como que. Y, aparte, llegan y estaba solo. O sea, no estaba, la ingeniera de producción estaba en capacitación, la superintendente no estaba, o sea, no había nadie. Y me tocó atenderlos y, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y, bueno, atenderlos, etcétera, etcétera. El caso es que se fueron estas personas, yo localizando a todos mis jefes, así, como loco. Se van estas personas y dejan esos famosísimos sellos afuera de la planta de suspendido, clausurado, etcétera. Primero suspendido y luego, no, no íbamos a clausurado, no, pero sí suspendido, como dicen, como buenamente comentan por aquí. Y no, no, fue un estrés total. Y entre las cosas que nos pidieron en esa visita, además del moche, que no quisimos darlo porque ahí estábamos platicando, ahí entre tres personas y vino eso la ingeniera, la ingeniera de producción dijo, oye, ¿estás de acuerdo que si ponemos esto en orden vamos a tener una estrellota, una superpalomota en nuestra chamba? Y dije, pues, sí. Y ya saben, ¿no? Luego los más bizneros, no, vamos a hacer ahí el moche para que salir de esta. Y dije, no, 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 vamos a ver qué piden. Y entre una de las cosas que pedían, ¿qué creen que fue? ¿Tienen alguna documentación? ¿Tienen algo donde estén sus procesos de seguridad e higiene? ¿Tienen una comisión de seguridad e higiene? ¿Saben qué es eso? Y yo así como que, pues me acuerdo que en X empresa era así y así, pero no sabía yo más, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, llegaron los de la Secretaría del Trabajo y yo platicé con uno de ellos. Y entonces es de donde saco todo este material, de la norma 019, es la bibliografía de esta exposición. Y, pues, ni modos, tuve que empezar a ver este problema. Pero ya que estamos ahí en el consejo de esta empresa y lo presento, me dicen, Ok, como tú le estás dando seguimiento y como tú, pues, eres así como que mucho verbo y como que caes bien y no nos, y enseguida nos quitaron lo de suspendido porque llegamos a un acuerdo y demás, ¿sabes qué? Tú lo vas a instalar, tú lo vas a instaurar, tú te vas a dar, tú te vas a hacer cargo de eso y tú le vas a dar seguimiento a todo esto. Tú lo vas a hacer y yo, oiga, pero si yo no soy ingeniero de producción, no soy ingeniero químico, biólogo ni nada, o sea, ¿qué voy a hacer? Y, sas, ¿cantas o bailas? ¿Se acuerdan hace rato? Pues tuve que, primero que llorar, me puse a llorar y después, pues, a bailar y a cantar, no quedó de otra. Que instruirme y empezar a investigar cómo se instaura, qué dice la ley, la verdad es algo muy sencillo. ¿Conoces ustedes Angry Angus? ¿Sí? ¿Qué tal las hamburguesas allá? Ya no sirven. Bueno, antes, bueno, la fama que tenían, ¿no? Bueno, hace poquito, cuando hubo este lío de los socios, porque eso pasó, cuando estaban en Américas, hubo un lío y se separaron. ¿Ok? Cuando abren, ¿llegaron a ustedes a ver el local de Tanlum? ¿Que lo reabrieron? Exactamente, ese muchacho está muy informado. Un aplauso para él, por favor. Es más, pasa aquí al frente, no es cierto. Pasa aquí al frente y da la plática tú. Pues ahí, ¿saben qué pasó? Estaban corriendo los muchachos, estaban corriendo ahí los señoritos, se tropiezan y de repente botan, se cae un tanque de estos de gas y ¡pras! estalla, ¿no? Bueno, ¿quién creen que llegó? Salubridad. ¿Y quién cree que les hizo? Exactamente. Les puso ahí sus sellitos de, de este, suspendido. ¿Y qué creen que fue lo que le pidió salubridad a esta empresa, que no tenía nada? Así es. Y entonces, pues fue una chambita que me, que me, que me cayó. Ya están a punto de abrir, ya hicimos las actas y demás. Así que, importante para ustedes, se pueden ganar una lana con esto. Y de hecho, todo se los voy a dar, a sus correos, se los dejo a sus maestras, les voy a dar todo esto, ¿no? Vine a, vine a compartir también. A lo mejor el día de mañana te va a servir para hacer tu comisión, para tu propia empresa, para, para otras empresas, ¿no? Entonces, eso pasó en Engriangus, y me ganó una lanita por eso. O sea, ya además de, de, de instruirme, ya, ya empecé a ganar dinero por cantar y bailar, ¿no? Porque pues tampoco le pagué tres pesos, ¿no? De un, de un buen lío, de un gran lío salieron estos, estas personas, ¿ok? Muy bien, vamos a, a pasar con algunos, algunos conceptos. ¿Qué es la Comisión de Seguridad e Higiene? Es simple y sencillamente el organismo que se instala, que se instaura, para vigilar, para investigar las causas de los accidentes que pueden ocurrir en un centro de trabajo, para proponer medidas, para evitarlos, para que se eviten, y también para vigilar que se cumplan todas estas medidas, ¿no? El objetivo es muy claro, ¿no? Es coordinar, que se hagan revisiones, para ver cómo están las condiciones de las instalaciones de una empresa, de un centro laboral. Eso es una comisión, nada más. Más adelante vamos a ver los formatitos que, que yo he utilizado, y que son válidos para poder armar la tuya, para tu empresa, para, para lo que tú te quieras ahí, este, desarrollar. Muy bien, es importante que presten atención, ahora, vamos a hacer ejemplos, vamos a ejemplificar muy bien esto. Porque vienen, para hacer tu comisión, y para hacer tus actas, que vamos a ver más adelante, y demás, tienes que ponerle nombre a las cosas, ¿ok? Tienes que ponerle nombre, y aquí entra una serie de definiciones que me, así, me súper, súper confundían, ¿no? ¿No? Riesgo de trabajo, accidente de trabajo, enfermedad de trabajo, agente, incidente, condición insegura, condición peligrosa. Digo, así como que parece que es fácil todo, ¿no? Ah, realmente no. Cuando pasa un accidente de trabajo, y te cae la autoridad, te cae cualquier organismo de ley que tenga que ver con seguridad y higiene, que puede ser seguro social, secretaría del trabajo, o puede ser también salubridad. Es lo primero que te pide, una serie de hechos y demás, ¿no? Entonces, hay que llamarle las cosas como son, con su nombre, y van a ver que hay una gran diferencia entre los conceptos que se manejan aquí en la comisión. Como primer concepto, digamos, a grosso modo, habla de los riesgos de trabajo, ¿no? Que son accidentes y enfermedades que están expuestos a los trabajadores con motivo del ejercicio de su trabajo. ¿Será que, pregunta para ustedes, ¿será que todas las empresas, en todas, existen riesgos de trabajo? Sí, es correcto. Muy bien. Entiendas el riesgo de trabajo cualquiera, en cualquier empresa, en una oficina, en una plataforma, para los repartidores en motocicleta y demás. Riesgos de trabajo es algo general. Es el riesgo que corremos todos desempeñando nuestras labores. ¿Quedó entendido? Correcto. Vamos al siguiente, por favor. Enfermedad de trabajo. Esta es muy importante porque habla de una continuidad. O sea, si, por ejemplo, aquí en los ejemplos, aquí están, en un trabajo de oficina, estés en una mala postura, un día, dos días, tres días, es tu primer día de trabajo, y luego pasan dos, tres años, empiezas a tener problemas, por ejemplo, de la espalda, en general lumbares, en las piernas y así, de circulación, y un montón de cosas, y eso es a raíz o a cuenta de tu trabajo, en donde desempeñas tu trabajo, en, digamos, en los muebles en los que tú te sientas diario y te va ocasionando una enfermedad. Así es, es continua. También, estas que son eventuales o inesperadas, por ejemplo, que, no sé, me imagino ustedes en su salón, cuando llega alguien agripado, ¿no?, que contagia a todo el mundo, o con conjuntivitis. Entonces, es otra enfermedad que te puede dar en tu salón de clase, en este caso, si trabajas, pues en tu centro de trabajo, ¿no?, que tú las puedes adquirir. También vienen, ahorita, pues las que están muy, muy de moda, en el año 2015, la Organización Internacional del Trabajo y la OMS, sacaron una cifra bastante alarmante, que 147% aumentó estas enfermedades que tienen que ver con la parte emocional, ¿no?, con el estrés, con largas horas de trabajo, de más de 10 horas de trabajo, por ejemplo, pueden causar estrés, el acoso laboral, y un sinfín de situaciones que pasan en los trabajos, que tú te puedes enfermar yendo a trabajar, estando en tu trabajo, del estrés, de la presión, de que los maestros, mis planeaciones o mi grupo, mis exámenes y la presión, etc., etc., te puede llevar a causar estrés, hasta un momento de enfermarte, de darte dolor de cabeza, dolor de ojos. Las personas que, por ejemplo, que están aquí de la carrera de sistemas, pues el mouse, ¿no?, de repente, tanto tiempo, tantas horas, realmente es algo que ergonómicamente te puede causar daño. Entonces, una enfermedad de trabajo es eso. Es esa actividad que vas haciendo continuamente y que a la larga o a mediano o corto plazo te puede ocasionar un daño físico. A eso se refiere, a esta actividad continua, de diario, o que también te puedan contagiar algún virus que pueda estar en el ambiente, como puede ser la conjuntivitis, como ya hemos mencionado antes, el catarro, tos, etc. Enfermedad de trabajo. Ya vimos que es riesgo de trabajo, que eso lo corremos todos. Y la enfermedad es algo que puedes tú adquirir constantemente por estar en un centro de trabajo. Y es una actividad que no dejas de hacer y te puede llegar a tener consecuencias contigo, con tu cuerpo, con tu mente y tus emociones también, con tu sistema nervioso central también. ¿Quedó entendido? Correcto. Vamos a la siguiente. Incidente. Incidente. Aquí empieza lo bueno, lo que hay que tener muy, muy, muy claro. Un incidente es algo que ocurre inesperadamente en los trabajos. Las incidencias ocurren diario. Por ejemplo, aquí tienen una fotografía. Por ejemplo, que estés en el baño y que te resbales, pero que no pase nada contigo. Ese es un incidente. ¿Ok? Que un repartidor o un diligenciero se pase a derrapar, no le pasó nada. O incluso que se caiga de su motocicleta y no le pase nada, es un incidente. ¿Ok? Incidentes pasan diario. Que tropezarme con el cable del teléfono de mi compañera, de mi compañero, con el teléfono de escritorio y no les pase nada. Que se tropiecen o que se caigan. O pase algo, pero no con consecuencias físicas. Eso es un incidente. Incidentes pasan a cada rato. ¿Ok? Hace ratito me tropecé con la alfombra que está levantada. Y eso es un incidente. Me tropecé, pero no me pasó nada. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente. Incidente, ¿quedó claro? Muy bien. Acto inseguro. Todavía hace poquito tengo un claro ejemplo de lo que es un acto inseguro. Estaba ahí donde laboro y estaba escuchando una plática así como que estaban apostando dos personas que manejan motocicleta. Que ¿quién le iba a invitar al desayuno a quién? A ver, ¿quién hacía caballito con la moto durante más metros? Y yo así de que, eso es un acto inseguro, ¿no? Hacer algo así. Por ejemplo, otro acto inseguro sería en un taller de soldadura, ¿no? Donde trabajen con fuego y con gases y demás. No uses protección. El hecho de omitir usar la protección. El hecho de no seguir una política de algo que se considera como seguro. Es un acto inseguro. Que faltes a la norma en esa parte y que hagas algo temerario. Por ejemplo, pues mucha gente tiene que manejar. Por ejemplo, los choferes de Uber. El hecho de que vayan rápido es un acto inseguro. A pesar de que todo puede estar controlado, si van rápido ya están cometiendo un acto inseguro. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí me siguen? Muy bien. Accidente de trabajo. ¿Cuál será la diferencia entre accidente e incidente? La gravedad, una lesión. Exactamente. Y en el incidente puede que no pase nada, que no suceda nada. Pero en el accidente, sí. El accidente es el incidente que tiene secuelas. Fracturas, lesiones, incluso la muerte. ¿Ok? El accidente de trabajo es eso. Porque puede que en tu empresa o en tu comisión, cuando levantes tu acta, pongas que hubo tal incidente sin consecuencias. Y no pongas, ah, es que fue un accidente de trabajo sin consecuencias. Entonces, para que lo tengan bien, bien en claro, el accidente es el incidente que sí tiene secuelas. Que sí deja una huella o una patología en la persona. ¿Estamos? Muy bien. Muy importante, muy importante esta, esta sobre todo. Porque vienen dos conceptos que se parecen y les voy a preguntar también. Las condiciones inseguras son aquellas que se derivan de la inobservancia, de no seguir procesos. De tener ahí, como se comenta muchas veces, no la ceguera de taller. Muchas veces pasa que están en condiciones no óptimas para elaborar. Por ejemplo, donde han ustedes estado en lugares o han visto lugares, empresas, negocios, que haya este tipo de situaciones. Aquí. Órale, qué fuerte. O igual, de la otra forma, que esté el piso levantado, que la alfombra, como hace rato me tropecé. Exactamente, esas son condiciones inseguras. Las que son propias del lugar. Hablan más de la parte física. ¿Ok? No es lo mismo condiciones inseguras que lo que vamos a ver a continuación. Que son condiciones peligrosas. Vamos a hablar de este, que es muy importante. Y la gente. La ausencia o presencia de estos puede generar patologías. Por ejemplo, la gente que trabaja en laboratorios químicos, que trabaja con detergentes, que trabaja con algún agente químico, siempre está propensa a sufrir accidentes o enfermedades derivadas de eso. Ese es cuando se presenta. ¿Alguno de ustedes tiene la idea de, en la ausencia de qué agente pudiera ocasionar un daño o perjuicio en una persona? ¿Cómo qué pudiera ser? ¿Qué pudiera ser? Que porque no esté presente algo, pueda llegar a tener consecuencias patológicas. ¿Qué puede ser? Un cubrebocas, exactamente. Muy bien, tienes premio. Ante la ausencia de un cubrebocas, puedes llegar a tener algún tipo de accidente o de patología. ¿Qué más? Aquí hay uno muy claro. En caso de que una persona trabaje con material inflamable y te puedas estar quemando, imagínense si no hay extintor. Ante la ausencia de ese agente, pues pudiera derivarse en una patología. Entonces, un agente es eso. Es el elemento físico, químico, biológico, que ante su ausencia o presencia puede derivar en enfermedades. ¿Quedó entendido? Muy bien. Seguimos. Condiciones peligrosas. Esto para que quede claro. Serían las condiciones peligrosas propias o inherentes de la labor que desempeñes. Por ejemplo, ¿será lo mismo o tendrán las mismas condiciones peligrosas alguien que trabaja en oficina que alguien que trabaja en una plataforma, por ejemplo? No. Así es, no. Pero, ¿será lo mismo o tendrán las mismas condiciones peligrosas alguien que trabaje en una oficina o alguien que trabaje en una oficina en el Distrito Federal? ¿Por qué será? ¿No? Por los terremotos, por diferentes situaciones que puedan ocurrir, ¿no? Entonces, las condiciones peligrosas son las características que tiene un empleo por ser peligroso o potencialmente peligroso. Como gente que trabaja en carnicerías, que trabaja con cortadores o cortadoras, la gente que se dedica a repartir comida y demás, son gente que trabaja en condiciones peligrosas. Y una pregunta, ¿será que pueda yo trabajar en condiciones peligrosas, pero no inseguras? Un ejemplo, a ver cómo. Ajá. Aquí me dicen, ¿está checando una antena con equipo de protección? Ajá. Arneses y demás. Exactamente. Exactamente. Muy importante, puedes trabajar en condiciones peligrosas, pero no inseguras. ¿Ok? Para que tengan ahí la, bien, bien clara la diferencia entre ambas. ¿Y será que puedas trabajar en condiciones inseguras, pero que no sean peligrosas? ¿Será que puedas trabajar en condiciones inseguras, pero que no sean peligrosas? Trabajar en condiciones inseguras, que no sean peligrosas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que sí, será que no? Pues no. Cualquier condición insegura es un riesgo de trabajo. Aunque pareciera que ahí el tapete se levanta tantito, siempre va a ser un factor de riesgo. Entonces, no se puede trabajar en condiciones inseguras, que sean así como que libre de factores de riesgo para un colaborador. Pero sí puedes trabajar en condiciones peligrosas sin que sean inseguras. Entonces, todo eso es muy importante ante la Comisión de Seguridad y Higiene, ¿no? Cuando las vas a instalar, cuando vas a hacer tus actas y demás. ¿Quiénes la integran? Por ejemplo, necesito dos, cuatro, seis personas nada más para que visualmente hagamos algo. Seis personas. Seis personas. Si no voy por ustedes, ya saben. Seis, seis. Sí. Seis personas. Muy bien, buenos días. Dos aquí y cuatro allá. Muy bien. Y cuatro allá en donde. Sí. Faltan tres. ¿Puedo ir por una persona? Sí. La chica de blanco. Ahí está, ahí está. Bravo, Bravo. Vale. Vale. Ahí viene. Muy bien. Vamos a integrar nuestras comisiones de seguridad y higiene. Según la ley, dice que cuando se tienen de uno a catorce trabajadores. Uno por allá, por favor. Cuatro. Está perdido, don López. Muy bien. La ley estipula que cuando es de uno a catorce trabajadores, solo la comisión va a estar compuesta por coordinador y secretario. Aquí tenemos al coordinador y al secretario. ¿Ok? Tiene que ser bipartita. O sea, esto es que una parte sea del patrón y otra parte sea representante de los colaboradores o trabajadores, como le quieran decir. Cuando es de más de quince, cuando son más de quince personas, entonces ya es coordinador. Coordinador. ¿Quién va a ser coordinador? Muy bien. Liderazgo. Coordinador. Luego seguiría secretario, secretaria y dos vocales. Por una parte tenemos representantes de la empresa y representantes de los empleados, de los trabajadores. Así se conforman las comisiones. Muy bien. Muy bien. Secretario y coordinador. Muy bien. La siguiente, por favor. Por ejemplo, eso es muy importante, que tengan el organigrama bien definido de cómo está la estructura de su empresa. En este caso pudiera ser de este lado, hablamos de menos de quince personas. Y es necesario tener mapeado al talento de tu personal para que puedas tú saber de qué áreas específicamente pudiera estar bien condensado todo esto de la comisión de seguridad y higiene. Y por otra parte, tenemos a estas empresas que son más grandes, como aquí tenemos un ejemplo, en donde es necesario que haya gente de todas las áreas. Además de que el coordinador sugiere que sea un experto en el área, o que sea quien conozca o que tenga un poco más de conocimiento en cuanto a esto o en cuanto a su área, para que pueda fungir como coordinador. Entonces esa es la diferencia entre unas y otras. Igual en las empresas familiares, ahí pueden ser igual designados y tener tu propia comisión de seguridad y higiene. Este es un ejemplo de cómo se hace un acta. Haz de cuenta que se juntan, tienen su consejo consultivo, se juntan las dos comisiones y hacen esto. Esto realmente está por la ley. Este es un ejemplo que generalmente aquí un servidor utiliza. Se los voy a pasar sin ningún problema. Ahí luego me invitan a algo. Y básicamente es irlos llenando con los nombres, con los puestos y funciones. Se firma, y a partir de los primeros 30 días ya tiene que estar constituido esto y tienen que tener ya su acta de verificación o su lista de cotejo para saber dónde van a ser estos recorridos de verificación. De este lado y de este lado. Aquí sí es la misma para los dos. Igual la anterior. Es lo mismo. Tal vez con menos integrantes, pero igual. Aquí es un ejemplo de una empresa para la cual le trabajé y pasamos a hacer los recorridos de verificación. Una vez que se tiene esto, los recorridos, dice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que tienen que hacerse cada dos meses. Cada dos meses la comisión tiene que ir a hacer esta verificación de situaciones, riesgos de trabajo y demás. E irlos anotando para darle seguimiento, prevenirlo sobre todo. De eso se trata la comisión. Y por último, también es muy importante, eso es una palomita que se lleva en la empresa. Cuando tienes ya, haces un programa de capacitación a tu personal para que le digas qué es, cómo funciona, de qué se trata el rollo. Entonces son tres aspectos importantes que marca la ley que uno tendría que tener dentro de su empresa para poder echar a andar la comisión de seguridad e higiene. Muy bien, vamos a hablar por último de los recorridos de verificación que tendrían que hacer en ambas partes. Muy bien, los recorridos de verificación se dividen en lo siguiente. Hagan de cuenta que ustedes van a hacer su recorrido. Un recorrido de verificación general es, agarran ese acta de verificación y van, y aquí y acá palomeando, aquí sí, aquí no, aquí están condiciones inseguras, como el tapete. Aquí son condiciones, hay agentes químicos, aquí hubo un detalle otra vez. O aquí, entonces ahí le van ustedes palomeando y con su lista de cotejo viendo qué está bien, qué está mal y qué hay que mejorar, el seguimiento, en qué porcentaje va de la tarea ya hecha, conformidad, no conformidad, etcétera, etcétera. De eso se tratan estos recorridos con tu acta de verificación. Es el general. Luego sigue recorrido de verificación parcial. Luego de hacer un general, dice, ¿sabes qué? Vamos a la parte de, vamos a ver el área administrativa, ¿no? Eso no lo recorrimos. O el próximo recorrido donde en dos meses no ha habido reporte de incidentes ni nada, y pues vamos a ver solamente el área de sistemas, ¿no? O el área de logística o qué sé yo. Ese es el recorrido parcial cuando la verificación, cuando la comisión va a verificar un área nada más, en específico. Y la especial es cuando ya ocurrió desgraciadamente algo, ¿no? Ocurre algo y enseguida tiene que ser esto. Esto no es de cada mes ni de cada día. Esto es, ocurre algo, tienes que ir. La especial. De eso se trata esto. Muy bien, aquí les dejo mis datos de contacto. Cualquier detalle que requieran, alguna asesoría, me pueden ahí contactar, alguna duda que hayan tenido. Me pueden decir también qué les pareció, si lo consideran útil. Porque para mí la retroalimentación de ustedes es de verdad primordial. Así que espero sus correos. Si quieren toda esta información, aún hasta más detallada, yo se las puedo hacer llegar. Vemos la manera en cómo. Un aplauso a las comisiones que vinieron a... Pueden sentarse. Muy bien, y la verdad fue un placer estar aquí. Estén tres minutitos, tenemos dos, un minutito. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Duda, comentario? ¿Algo que quieran hacer? La verdad son muy valiosos para mí. ¿Le cedo el micrófono? ¿Alguien, alguien quiere comentar algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si yo abro mi comisión? ¿Mi empresa es menor de 15 personas? ¿Y si tienes de 6 meses, mi empresa crece, mi personal es súper intensivo? ¿Tengo que volver a levantar la acta? ¿O no es un cambio? Se hace un cambio de miembros, es todo. El acta sí tendrías que cambiarla. Aquí me preguntan algo muy interesante. ¿Qué pasa si mi empresa crece y pasa a ser más de 15 personas? ¿A qué cambiarla? La vuelven a firmar. Pero es hacer exactamente lo mismo, integrar a las personas. En formato Word se puede hacer, ¿no? Le agregas a más gente y se tiene que volver a firmar. Pero solamente sería esa, el acta constitutiva. Y ya. Y anexar la otra diciendo que realmente hubo un seguimiento, porque si la pierdes y te caga una auditoría, oye, pero ¿estás formándola todavía? No, pues ya había, antes ahí está. Entonces, sí se puede. Ya tendría que volverse a hacer el acta. Pero hay que conservar el otro documento, para que vean que ya fue instaurada. Y por ley, ya estabas cumpliendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vámonos a seguir con el Tech Pet Party 2018, ¿no? 2018, órale. Muy bien, bueno, pues, este, muchas gracias a todos por su atención. Este, la verdad. Déjenme así para verlos mejor. Muchísimas gracias, de verdad, espero que no sea la última vez que yo venga por aquí. Traté de hacer esto un poco más vivencial con los ejemplos que me ha tocado vivir con este tipo de situaciones. Entonces, no le tengan miedo a los cambios, sean felices, adáptense a ellos, háganles frente, aviéntense, háganse de la zona de confort. Es lo que les puedo decir hoy. Muchas gracias. A ver, chicos, vamos a otorgar un reconocimiento. El Tecnológico Nacional de México otorga el presente reconocimiento al licenciado José Bustamante Rodríguez por su destacada impartición de la conferencia la importancia de las comisiones de seguridad y higiene en las empresas norma 019-STPS-2011 en el marco del evento académico que fomenta la conciencia ambiental denominado Tech Pet Party organizado en el Instituto Tecnológico de Mérida, Campus Poniente, Mérida, Yucatán, a 17 de mayo de 2018. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias.